Grave accidente de tráfico en la provincia de Salamanca. Tres mujeres han muerto y otras cinco personas han resultado heridas en un siniestro entre un turismo y un monovolumen. Los dos vehículos circulaban en el mismo sentido y el accidente se produjo, al parecer, por alcance. Buscamos la última hora, Joshua Larrea. Los cinco heridos leve, entre ellos dos menores de 9 y 10 años, han sido dados de alta esta misma tarde y después han pasado a prestar declaración ante la Guardia Civil. El siniestro se produjo de madrugada cuando un monovolumen colisionaba contra una furgoneta. Los dos vehículos, de matrícula francesa y con todos sus ocupantes, de origen magrebí. En el acto morían dos mujeres, una de 52 años y otra menor de 15. Una tercera mujer era trasladada al hospital Virgen de la Vega de Salamanca y fallecía más tarde. Continúa abierta la investigación para esclarecer la causa del siniestro, aunque se sospecha que pudo tratarse de un despiste, ya que ambos circulaban en la misma dirección y el accidente tuvo lugar en un tramo recto y con mucha visibilidad.